¿Qué es la llave de Salcuta? El salcuta dijo una vez, no dejes que nadie pase por tu vida sin que al irse sea una persona más feliz. Mi madre murió cuando yo tenía dos años de edad, de repente, estando como yo ahora misma, embarazada súbitamente. Imaginaros el shock para todas las personas que tenía a su alrededor, que la conocíamos y la amábamos. Ella no me ató nunca mis zapatos, ni me llevó nunca al parque, ni siquiera tuvo mi graduación Pero sí algo me ha enseñado en la vida, es la lección más importante Que es, sigue tu camino y no dejes que nunca nadie pase por tu vida Sin que alguien se sea más feliz que cuando la has encontrado, porque nunca sabes que puede pasar Esa premisa ha siempre regnado mi vida Y lo más importante es que a raíz de todo esto yo he creado un proyecto que inspira a las personas a generar felicidad en las personas que tienen a su alrededor Se llama The Social Coin Y es un proyecto que a fecha de hoy ha generado 250.000 actos de generosidad en el mundo Que está impulsado por empresas muy grandes como Cisco, ciudades como Barcelona, universidades como Berkeley Y lo más importante que se está extendiendo por todo el mundo como una epidemia Entonces para mí, mi titular de mi día de hoy es que una niña de 8 años ha generado una cadena de favores Que ha impactado a 30 personas y una de ellas ha donado generosamente su pelo a una persona que lo ha perdido Así que os animo a que os unáis a The Social Coin Voy a lanzar dos monedas para que iniciéis vuestra cadena de favores hoy Voy a lanzar dos monedas para queパ ¡ realise! Gracias.